Ese Sergio lo cambié por un pichón de los míos. Este es un palombo de Sergio de Torrente. 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 Este es un pichón que ha empezado a romper ahora el cielo. Este es un palombo de Sergio. ¡Suscríbete! 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 Esto es uno de almendralejo que me han dado. Eso lo tengo ahora enseñándose. Ese es uno que tengo criando, ese de unos machos que me dieron. Estos son pichones que he sacado de Sineo y aquella de almendralejojo. Ese parece macho y ese hembra. Gracias. 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 Gracias.